¡Suscríbete al canal! 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 ¡Otra vez! Vale, de M.A.D.O.S. otra vez ¡No las tengo que ir Denis el! ¡Con esto primero! ¡¿Aquí vas a dejarla?! ¡¿Dónde te cierra?! ¡¿¡Eso?! ¡Ven! ¡Kompa, ven! ¡¡¡HUH!! Está muertoooooo! ¡Hay problemas en el muelle! ¡Debemos llevarle este cargamento a Starric! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ese es el último error que vas a acometer! ¡Acabaré contigo! ¡No me puedes! ¡Tres perdido! ¡Así me la cara! Pues lo has hecho No me fallas Ok, tranqui Ah, por culo Y nos vamos Un carajo Hombre, alucinando así que has tenido un rato, eso si Suelta con los sindicatos Buah, no lo sabes subiendo ¿Qué me dices de ese almacén de ahí? Creo que están tramando algo turbio delante de nuestras narices Bueno, si no entramos nunca lo sabremos, ¿no? Aquí hay algo que no está bien No puedo creer que haya decidido hacer esto con mi vida No puedo creerlo Yo veo a alguien, mira de arriba La caza templaria es posiblemente el más fácil de todos. Lo puedes hacer hiper easy en sigilo. Vale. ¡Gracias! 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 Cuidado, señor Bell. Cada prueba interesante comporta una serie de peligros, amigos míos. Igual que sus hazañas. Pero, una vez más, han salido airosos. ¿Cómo lo sabe? Estamos en la era de la comunicación, ¿recuerda? Ya hemos recibido noticias de Greenwich. El envío ha llegado sin problemas, gracias a ustedes. ¿Sabe qué es esa otra sustancia que contiene? Por supuesto. Al parecer, el veneno de Starrix se ha introducido en el mercado libre. Si cree que con eso va a detenernos, se equivoca. ¿Y qué si lo hago? No. No, no. No. Si no, no. No, no. No. Eres un gran arma. No. No. No, no. No, no. Por dejar al nivel 5. Por dejar al nivel 5. No lo veo del todo necesario. 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 Y esto lo tendrás que pagar. Haz ruido y será lo último que hagas. ¿Cómo estás? ¿Venga para dentro? Vamos, vamos, pequeños. ¡Hala, anónimo. Enviar, anónimo. ¿Pues, 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 anónimo. Gracias.